¿Qué esperas para hacerlo? Entra ahora mismo, descarga mi aplicación Windy Corporan totalmente gratis para iPhone, Android, donde me puedes escuchar en vivo y muchas cosas más. No olvides comentar en este video y dar like. ¡Vamos al mambo quemado feo! Gracias por la sintonía, descarga mi aplicación Windy Corporan ahí debajo totalmente gratis para iPhone, Android. Pero ya lo ahora, el link está ahí y todo el que vea esta entrevista, comente ahí debajo, comente, comente, que vamos a aprender. Este tipo de entrevistas siempre uno aprende de economía, sobre todo del negocio de la música, pero de la vida, que son cosas que le hacen falta a los jóvenes de este tiempo aprender de la vida. Bienvenido a nuestra cabina nuevamente, es la máquina de cotorra, Toxicrow. ¡Ay! ¡Qué intro! ¡Qué intro! Toxicrow, bienvenido, brother. Un placer otra vez. Gracias, gracias, hermano. Yo te fuiste lejos ahí con esa aplicación. Tú siempre estás a la vanguardia de la moda. Tú sabes que hay que tirar paquetico para todos los lados. Así mismo, hermanito. Ya tú eres un empresario y todo lo que sea para pro, pro-Widney, eso... Hay que darle, hay que darle. Y más aprendiendo de ustedes. Por ejemplo, Toxicrow, yo siempre he visto... Bueno, hablábamos de eso ahorita, fuera del aire, de la visión de empresario que tú tienes, independientemente de... Hay, creo que muchos jóvenes que estamos en esto nos hemos inspirado en tus raíces, en ese sentido. Gracias, gracias. Gracias, hermanito mío. Y así, eso es lo que se... Eso es lo que se quiere. Edwin, creo que. Todo bien, Edwin. Y mira, Toxicrow, ¿cómo tú te has disfrutado esta etapa de empresario y artista? ¿Cuál te has disfrutado mejor? Las dos, porque son como dos entornos diferentes, dos entornos diferentes y hay un respeto en las dos, gracias al Señor. Como empresario en el mundo, en el sector empresarial, siempre hay más respeto, ya que es otro tipo de persona. Claro, claro. Porque para tú ser empresario ya tú tienes que alcanzar como un... pasar como un límite. Pero tu vida artística te ha abierto puertas en el empresariado. Todas, todas las puertas. Porque un empresario, lo conocemos el empresario formal, que el tipo de saco, de corbata, pero en el caso llega Toxicrow, su imagen automáticamente llama a todo lo que esté ahí. Sí, que mucha gente dice que tú tienes que cambiar la ropa en esa situación. Es que yo soy normal, manito. Tú has hecho reuniones donde tú has estado con mucha gente formal y llegó yo... Normal, literal, como Anuel. Y no se siente como... Ah, pero tú viste que Anuel en la revelación de sexo, en el baby review. Urbano, altita. Urbano, normal, y con toda su cadena, porque esas son sus corbatas. Y de cierta manera, ¿no te has sentido discriminado por ciertos empresarios en algún momento? Nunca, Devaney. Siempre de la capi. Qué heavy. Sí, porque cada cual... Es como una vez a Carlos Batista, muy caro, muy caro. Muy caro. El mismo valor que tiene su corbata la tiene mi cadena para usted. Eso identifica a usted como usted formal y yo soy un ticero muy rapero, muy flow rapero. Su mundo es su corbata, lo mismo es mi cadena. Lo mismo es mi cadena, que es un símbolo. ¿Quién determinó decir que las corbatas son de gente seria? No, eso no tiene que ver. ¿Tú entiendes? Eso no... Eso no. La gente siempre quiere decir que... Ah, qué clásico, que eso no iba en esa ocasión. Y la ocasión es usted que sabe, la ocasión la tengo yo. Pero tú sabes que yo siempre veo, en tu caso Toxicrow, que tú eres un tipo... Así como que no le para mucha bola a la gente. Y con el tema de la pinta y la ropa. A ti siempre te están como usando ese hate. Me acaban. Te dieron funda en esto. Ustedes, pero eso me hace más grande. Oye, lo que pasa... No es que yo he visto mal, es que la ropa de marca es así, manito. Porque si tú te pones a darle el swing normal, eso fue un día normal, la ropa de marca es así, bro. Para que tú lo sepas, la gente te equivocaba, manito. Mira, te voy a decir algo. La ropa de marca es la que mejor le asienta a la gente. ¿Por qué? Porque esa ropa no es sport, bro. Si tú ves los tenis europeos, no ves los tenis europeos, no tienes la colcha que los Nike. La gente no sabe de eso. Ahí se ve que la gente te importa usar ropa chipi-chopi. Pero a ti te dan mucha cuerda por verlo en una página y sin saber, van y te ponen hate. Pretenden darme cuerda, porque eso no existe en mí. ¿Tú no coges presión? Para el que no está ligado. Todo eso se inventó para el que no está ligado. El que está muy ligado, no anden en eso. Yo ni leo comentarios. Mira, la esposa mía y yo hicimos como un carrer ahorita. Lo vi, lo de la ropa. Eso fue por ustedes. Oye, esa vaina. Que yo parezco un delibre. Sí, yo soy el delibre de Donald Trump. Pero, por ejemplo, ella subió ese video curándose, pero ella te seleccionó esa camisa, según lo que ella dijo en el video. Conforme, sí, pero una talla más alta que la mía. No me sienta bien, porque hay un número más alto. Dame, párate, párate. No, pero está dura. Dura porque es Prada. Claro está. Valga la redundancia. Ah, bien. Pero. Qué mierda. Sobre todo. Es Prada. O sea, ¿dónde está el camarógrafo? Lo último, Philly Plain. Jesus Square. Sí, sí. Sara. Déjame cogerlo aquí, espératelo, tenis, espérate. No, y es Prada. Prada. Maybach. Los lentes. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Dónde los? AP, no, Off Shores AP y el Royal Oak de AP. Ok. No hay que hablar mucho. Sencillo. El que es inteligente. Todo el mundo sabe que son marcas caras, que no todo el mundo le llega, vamos a estar claros. De que no me quede tan bien, yo no soy fisiculturista. ¿Cuánto? Un estimado así rápido, mental, de lo que tú tienes hoy sin calcular lo que te lo pusiste. No te sé decir, porque la camisa me la regaló mi señora. Un obsequio, ok. Mi señora. Es cara, porque tiene gusto fino. Mi tenis me costaron 6 mil dólares en Dubai. Ya tú sabes. Entonces, ¿tú crees que es de preocuparme que me pongan un comentario que es tóxico? ¿Tú sí viste feo? Digo, yo he visto feísimo. 300 mil pesos en zapatos, tú estás loco. Digo, yo he visto feísimo. La gente, bro. Con esos zapatos. O sea, ey. Señores, pero vámonos a un tiempo atrás. ¿Cuál fue la canción que el Toxicro hizo? La moda. ¿Y entonces, de qué es que me están hablando en esa época? Tú mencionaste todas las marcas que siguen tendencia. ¿Hoy? Hoy. Pero que nadie la conocía en esa época. Entonces, ¿de qué es que me hablan? Que no entiendan. Pero, ¿a ti te gusta la moda? ¿O esa canción en ese momento se dio? ¿Por qué? A mí me encanta y la implemento, bro. La implemento. ¿Tú sabes por qué? Ah, espérate. Se me quedó la cartera. Valentino. Valentino. Para los que hay adentro también. No, porque eso es otra cosa. Yo me veo como esta cabina. Hay pila de luz. No, y que Toxicro siempre ha andado en la vanguardia de la moda y todo eso. Lo que acontece, bro, que es muy bueno de que... Teclado, teclado. De un comentarito. Tú manda una foto tuya y tú pones el comentario y la machamos y hacemos un colas. La mía con la tuya y ahí vemos quién es que evite mejor. No, pero independientemente de... Y uno se tripea porque... Te están promocionando el álbum. Mantienen a... Eso lo dije yo. Te están promocionando el álbum. Mantienen a uno en la palestra. Y eso no es de preocuparse, bro. No. Hay cosas... ¿Cómo tú mantienes esa estabilidad? Sabemos que el tema de los hey, a ti no te importa porque yo no te voy respondiendo nada de eso. Dice un comentario. En un momento tú sí te... Se la voy a aplicar cuando tocan temas personales. Cuando tocan temas personales que tú dices ahí no. Pero esa estabilidad y esa tranquilidad mental. ¿Qué es lo que? Abrimos la caja fuerte y soltamos todo eso de una vez. Desde que uno pone ese código. Ay, mire ese comentario. Se me olvidó el comentario. ¿Qué fue lo que él me dijo? Hablando ya... Hablando de dinero ahí y cambiando ese tema. Toxicro tiene muchos apartamentos, muchas empresas aquí en República Dominicana, bien y todo. Pero ¿cuánto dinero le genera Toxicro a nivel de impuestos a República Dominicana? Bueno, pregunta por la de ahí. Nada más, nada más de los Crow son dos millones y medio. De impuestos. Al año, bro. Y eso sí, eso se van y no vuelven, bro. Se quedan ahí. Entonces, bro, por eso es que cuando la gente quiere hablar lo que no es, uno a veces se quilla. En esa área sí, uno se quilla. Claro. Porque a uno lo han tildado hasta dique de lavado de activos, manito, pero tú me estás saltando a mí con esa chelcha. Donde todo, eso es aparte. Claro. Del 0.15, que no es un 0.15, viene siendo un 0.30, si tú lo quieres para ti. Porque el 0.15 es para entrar, pero tú no lo vas a dejar ahí adentro. Tú tienes que sacarlo. Otro 0.15. Ya tú sabes. Aparte del ITEB y el impuesto de ley de todo lo que yo muevo. ¿Por qué ahí si tú te lo tomas en serio cuando hablan de eso? Porque no pueden tildarme de lo que yo no soy. Sí. Y se supone que si tú, si tú dices que yo, ah, que se tiene que estar lavando. Digo, manito. Sin conocerte. Sin conocerte. Porque el que te sigue. Si sabes los numeritos, tú frenes la DGI y tú ves como nosotros, yo y mi señora, porque nosotros somos socios en automático. Porque cuando tú tienes un patrimonio, esto tú eres socio automático. Sale a nombre de los dos. Todo lo que compramos. Entonces, hermano mío, usted tiene que me dice bien, que uno anda bien por los numeritos. Y aparte de eso, cada vez que yo voy a planeamiento urbano, que la gente, si yo le pregunto a ti, ¿qué es lo que es planeamiento urbano? ¿Qué tú dirías? No, no, lo buscarás por internet. Cuando tú vas a un edificio, usted tiene que frenar. Y pagar la tierra, o sea, aparte de tú comprar lo del solar y pagar el 3% del inmueble, tú pagas un 1% al año. Que no es como en Dubái, ni como en España, ni como en muchos lugares, que tú lo compraste y es tuyo para siempre. Aquí usted paga, y lo están por subir, un 1% de lo que costó eso. Y aparte de eso, aparte de eso, usted tiene que pagar lo que te dije ahorita, que el permiso hay un ayuntamiento. Ok. Tiene que pagar un impuesto a obra pública. Chach. Tienes que pagar también, si la comunidad no está, no está, cómo se dice, wow, cómo se dice, que eso es a veces, tú compras un solar, si lo compraste y no averiguaste si la comunidad no está. De acuerdo con. No, si no está de, wow. Sobrepoblada. No, no, el, 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 el. El término, explícalo, explícalo. El término, que eso es a veces, que no salgan esas sorpresas, tú tienes que pagar los tubos, aunque compre el solar tubo a una gente. ¿El del área? El de la comunidad, o sea, que si no está como, wow, me va a llegar en el, en el, en el. El que sepa, déjelo en los comentarios. Tú entiendes, el Kodia también tiene que pagarlo, bro. Ok, espérate, espérate. Con toda esa traba, súmale más cuando tú vas al sur, porque tú pagas un porciento de pinga. No, un porciento no. Un ITEBI. Porque yo no sé de dónde viene el ITEBI, que ese no es el impuesto. Y entonces, el impuesto de ley, ¿qué es lo que es? ¿Que te cobran un dieciocio por ciento de impuesto de ley? Este es el país de más impuestos, pero entonces, vamos a hacer un desahogo social. Los impuestos que pagamos, nosotros, no los vemos. Tú andas en la calle, mira el bobo con la lluvia del otro día. Que estábamos chichando ahorita y curándonos con la lluvia que está cayendo hoy. Y ya tú sabes, pero Toxic, con ese estilo de vida, compraste en Dubai, compraste en Miami. Tú has pensado seriamente, sé que tienes tus inversiones aquí, pero radicarte fuera de RD. No fuera, porque este es el país que yo más amo. No, pero tener tu casa seis meses en Miami. No, yo la tengo. O sea, nosotros compramos una casa en Miami, no en Houston, y dos en Madrid. Pero hay una para vivir nosotros también. Bueno, nosotros también pertenecemos a Madrid. Sí, entonces lo que yo tengo en planning, porque la insuperable todavía no lo tiene. Yo te digo yo, porque yo sí. Y cuando yo digo algo, es que voy por ahí, voy por ahí, no pongo reverse. Vivir tres meses en Miami, tres meses en Houston, la comunidad de Ellison. Tres meses en Madrid y tres meses en la República Dominicana. Ese es tu estilo de vida que tú quieres. Ya, es el que, no, el que yo quiero es como querer, como que está en un chilejo, eso ya es. Tú te planificas. Ya el 22 de diciembre me entregan la casa de Houston, ya me entregaron la de Miami, y en la próxima semana me entregan la de Madrid, y Amoblá se ha dicho, y hasta sí, chis, limbró, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Uno también trabaja demasiado. Nosotros trabajamos mucho. Pero venga, claro. ¿Tú entiendes? Y no obstante eso, yo le solto a muchos colegas del género que lo pueden hacer, que también lo hagan, como lo hacen los Boris, que se radican en Orlando. Inversiones en diferentes países. Tú no puedes poner los huevos en una misma canasta. Que ayer tú le dijiste a Jessica en The Extremo que tú tienes un aproximado de 15 millones de dólares y la gente quiso volver loca. Pero que yo dije que son... Pero va, seguido. ¿Cuántos apartamentos son? Son bastante. Son muchos. Bro, y no obstante eso, bro. Le hicieron un update a los apartamentos de nosotros conforme llegó el cambio de gobierno, y fue un millón 150 mil pesos al año que nos aumentaron. Que yo no sé esos drones por dónde fue que pasaron, o quién fue que fue. O sea, ¿quién fue al inmueble de nosotros haciendo un upgrade? ¿Tú entiendes? Entonces yo digo, y eso que faltan todavía, todavía faltan inmuebles que no ha salido el traspaso a nombre de nosotros, que viene picante por ahí. Cuando entre, ya tú sabes. O sea, nosotros este año lo cerramos con 3 millones de pesos al año. Yo dije que esta entrevista al inicio, aparte de hablar de la música de Toxicro, es buena. Sí, porque es buena. Y no todas las tiendas van a saber. Y oye, y a mí la gente que le gusta pagar más los impuestos que yo. A veces me atraso, porque tú sabes que uno no lleva tanto eso. Te va bien, por eso uno lo paga. Por eso, claro. Y yo lo pago, de verdad. A mí me gusta pagar. Yo hasta le tiro mi captura y tengo una carpeta que se llama Day. Que se llama Day. Porque, ¿qué te digo? Yo contribuyo con la nación dominicana. A mí me encanta este país. ¿Y qué te explico? No, que si no lo pagas también te joden. A mí, yo soy enfermo. Mira, esos apartamentos que yo compré en Madrid, yo lo primero que pagué fue la Comunidad de Madrid. Ok. Hacienda. Ellos no cogen esa, bro. Al igual que aquí. Incluso, hay gente que no saben que el único departamento aquí, en la República Dominicana, que te pone un grillete, ese departamento, bro. De evasión fiscal, manito. Tú sabes, Toxicro, en este caso tú eres un artista establecido. Indira, tu esposa, están bien organizadas en todos los sentidos. En el caso familiar, tu familia, tus hijas, tú tienes esa educación también para con ellas. Vienen con un privilegio que tú no tuviste, que fue de que los papás te dieran esa vida que ya tú has logrado con trabajo para ellas. Tú tienes organización. Y estoy tratando de inculcarle esa disciplina, bro, porque oye, que es lo que pasa. Ellas son las dueñas de todo lo de nosotros. Ahí voy. De aquí a nada uno cierra los ojos y ya, ya se quedan incluso. Por eso es que mi libro se malinterpretó cuando yo dije que las niñas mías, o ya mi señorita, porque Cania ya casi, ya el próximo año ya se hace adulta. Ajá. Tienen que estudiar carreras conforme a lo que nosotros hacemos. Sea música, para cuidar nuestro legado, porque yo tengo una discográfica. Sí. Ellas van a ser la propietaria de mi discográfica. Oh, bien. Administración. Administración. Y también deben de estudiar ingeniería civil, porque son las propietarias de nuestros edificios y de nuestra constructora. Que yo tengo una constructora, se llama Constructora Tosicro. Ajá. Tú entiendes. Y las dos compañías de nosotros, el Constructora Tosicro y Complot Events. Ok. Tú entiendes. Que tiene que ver, aparte de la discográfica, con Complot Records. Entonces, hay gente que difieren con mi comentario. Que no están de acuerdo con eso, mucha gente. Sí, pero ¿cómo entonces? Tú tienes un hijo. Tienes el legado. Y tú eres dueño, por ejemplo, tú te conviertes en un futuro, un Juan Ramón Gómez Díaz o un Pepín Corripio. Claro. ¿Qué tienen que estudiar tus hijos? Eso es. Mira el rubio, mira quién es la representación del grupo Telemicro. ¿Quién es? El rubio, un hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. Es que al final nadie le va a doler más a lo tuyo que a los hijos de Juan. Que a los hijos de Juan. Sí. Ellos son los que dan la cara. Entonces, esa es la disciplina que debe de tener un padre con un hijo. Porque si son doctores, no tienen que ver nada con uno. Ahora, viene pregunta, o lo que pensarían muchos seguidores. Pero digamos que una de ellas dice, no papi, mira, yo te voy a dar la licenciatura de lo que tú me estás diciendo, pero yo quiero dedicarme a eso. ¿Tú la aceptarías? Yo se lo acepto, pero ella tiene que cargar con lo que venga. Porque se supone que si tú necesitas un Ferrari o tú necesitas comprarte una casa, tú te lo vas a comprar con lo que tú dijiste. De lo que tú vas a trabajar. Tú vas a trabajar porque tú no estás aportando nada. Y te lo estoy poniendo fácil. A que siga creciendo. Yo soy así, bro. Ella sabe lo que le toca. Yo soy como Bill Gates, que Bill Gates le regaló 100 millones de dólares a uno de sus hijos y se quejó. Y él dijo, pero si mi papá me había dejado la mitad de lo que yo te estoy dando a ti, ¿quién fuera yo? Yo soy el hombre más rico del mundo. Imagínate si mi papá me había dejado la mitad de lo que yo te estoy dejando. Él no se conformó. Y se la cantó ahí mismo. Entonces, las hijas mías saben. Hay que ganárselo. Se lo tienen que ganar. Y no obstante eso, tienen que aprender a cuidar y valorar sus empresas, que son de ellos. Es un padre. Entonces, para salir del tema económico y seguir en otro orden, ¿se puede decir, Toxicro, que tú eres el artista urbano dominicano económicamente con mejores inversiones? Yo, ¿qué te digo? Desde ese punto de vista. ¡Mejores! ¡Mejores! Y no urbano, no urbano, por favor, quítame el urbano. Ok, en general. ¡Mejores inversiones! Mira, mira, aquí hay artistas que yo le tengo un respeto full de de pequeño. Le hace Juan Luis Guerra, que es uno de los empresarios más grandes de la música. Dueño de emisoras grandes. Ajá. De canales de televisión grandes. Wilfrido Valga. Dueño de emisoras también. Dueño de emisoras. El señor José está... Y toditos son amigos míos. Al que menos conozco es a Juan Luis, Don Juan Luis. Y cuando me junté con él en el salón de embajadores, nos dio el respeto. Quiere decir que sabe de nosotros. Claro. Y esas personas, aparte del Don Pepín Corripio, que es la persona que yo más admiro de toda la vida de la República Dominicana. Y hay personas, artistas, que no saben quién es Don Pepín Corripio. Donde Don Pepín Corripio es dueño de casi la mitad de la República Dominicana. Pero dueño porque se plantó. No es que porque ustedes regalaron nada. ¿Tú entiendes? Entonces, bro, es el modelo a seguir. Tú ves ustedes, por ejemplo, mira. Yo estaba ayer donde a los focos. Colega tuyo. Que yo me voy a encargar yo. De que ustedes suelten esa diferencia. ¿Sabes por qué? La unión hace la fuerza. Claro. Y el sol sale para todo. Hay dos refranes que van ahí, ¿no? Otro. Nadie pelea solo. Ustedes tienen que ser de la mano, bro. Tú ves como yo vine. Yo fui ayer donde él. Y hoy donde ti. Y de aquí voy pan de Jessica. Y hay comida para todo el mundo. Está para todo el bizcocho. Yo vaticiné hace mucho que YouTube. Mira, yo soñé con esto, bro. ¿Tú te acuerdas, eh? Cuando iban a poner el programa. Bro, lo que ustedes están viviendo ahora, manito. Si ustedes me hubiesen hecho caso. Yo contigo no hablé en esa época. Porque tú no estabas como está ahora. Tú no estabas tan fuerte. Si ustedes, cuando yo traje la... La ola de la vaina al negocio. Mi MCN, incluso todavía tengo el potencial y se lo pongo en sus manos. A lo que ustedes quieran, bro. Ustedes no saben el negocio que yo le estoy poniendo en las manos. Un MCN es Multi Channel Network. Network. Eso, deja mucho. La gente se sorprendió porque yo dije que hay YouTube. Yo le he facturado. Pero publica tú. ¿Cuánto va? Publica tú cuánto. En estos momentos, ¿cuánto va? No, porque yo he mermado un poco. El que ya tu ciclo suelto es un poco, sí. Yo he mermado un poco. Ellos, ellos. Hoy en día, el canal de Luis, el canal de Jessica y el canal de Lofo que generan más que mi plataforma. ¿Sabes por qué? Porque yo he dejado a la gente ya las discográficas extranjeras, internacionales. Se han encargado de palotar todo, todo, todo artista. Sí, es diferente. Y cuando yo traje el negocio aquí, la gente no lo entendía. Y yo, quizás estaba no bajito, estaba casi todito. Y esto que tú estás viendo aquí, si se hubiese hecho en el 2011, fue eso ahí. Yo tengo 14 años con YouTube. Y incluso me abrieron, me mandaron antes de ir el contrato de los shorts. De la monetización de shorts. De los shorts. Que sale en febrero. Y me renovaron el sound recording. Automático. Pero yo necesito, y esta entrevista es para hablar de mi álbum. Claro, tranquilo. Me gusta. Dale, dale. ¿Qué pasa? Me gusta siempre hablar de cosas importantes. Claro, eso es importante para el nuevo talento también de la música. Así como se lo planteé a Santiago, te lo planteo a ti, se lo voy a plantear a Jessica. Yo necesito, con ustedes, tener una reunión cara a cara, de una hora. No podemos sentar, tú sabes que sí. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Si yo te pregunto a ti, ¿cómo tú monetizas tu canal de YouTube? ¿Qué respuesta tú me das? ¿Con Accent? No, sí, con Accent. Yo no estoy en Network. Estaba en una, por mala experiencia, tú sabes. Una mala experiencia. Entonces, yo necesito hacer el planteamiento a ustedes de una subnetwork. Que YouTube tiene 11 años que no otorga network. O sea, hay esta república que está haciendo subnetwork. O sea, eso es como una extensión. Debajo de ellos. Sí, entonces, ¿qué sucede? Si yo te digo a ti, Luis, ni vamos a abrirte una subnetwork debajo de ti, conforme al potencial que tú tienes, tú dirás, no, yo estoy bien ahí. Digo, brother, tú serás una discográfica, ¿vale? La cual, tú vas a entender que nada más de Luis, ni no se hace dinero. Tú tienes que aprender a hacer dinero con diversos, gente que quiere ser como tú. Por ejemplo, porque en el ámbito mío es la música. En el ámbito tuyo, hay emprendedores y hay creadores de contenido. Como mismo tú lo emulaste en esos años, que todos los canales de los artistas los desarrollaste tú. ¿Cuál es tu potencial en la subnetwork? Que cuando tú licencias canales, porque hay algo que ustedes no tienen dentro de sus canales. Sus canales tienen una vulnerabilidad que cualquiera lo puede coger y puede colgar. Porque el content ID no es igual. Ese es uno. La exposición que te da YouTube cuando te verifica el canal, cuando tú creas un canal bajo la subnetwork, automáticamente te ponen el colchete de verificado. Hay muchos beneficios que la gente no aprovecha por desconocimiento también. Y genera demasiado dinero, porque los views son más relevantes. Le dije que en esta entrevista vamos a aprender de todo. En el tema de la música, Edwin, lo de las 28 canciones, Toxicro está aquí. Pregúntaselo. Lo que tú me preguntaste ahorita, ¿por qué las 28? ¿Por qué las 28 canciones, donde estamos en víspera de Navidad, lanzar este álbum en estos momentos, donde tú sabes que en República Dominicana, en Navidad, todo el mundo está desacatado y no está pendiente ni a muchas cosas. ¿Por qué lanzarla en este momento? ¿Y por qué 28 canciones? Pues tú lo dijiste bien claro, en la República Dominicana. Yo nada más no hago música para la República Dominicana. ¿Tú entiendes? Porque 28 canciones, porque mi seudónimo, ¿cómo es? Aparte de Toxicro. La máquina de cotorra. Entonces tú te imaginas que una máquina de cotorra está retirando 10 canciones en un disco. Que eso pasa en un santiamén, la mitad del CD, que cuando tú agarras el CD tú lo ves y des por la mitad de la rayita. Estoy flojén, ahí no. Real, real. ¿Cuánto tenía la máquina de cotorra que no detonaba? Real, tenía un par de tiempo. Tengo que venir con un destone bacanísimo. Nada más video, hay dos en el canal de YouTube. Listo, real. Listo no, ya cogiendo saqueta de view. Tírate la vuelta, yo lo vi, el precio es lo que salió. Yo tiré, sí, en la calle lleva casi 4 millones de views, y ya ayer detoné con 11. Hay 12 videos en el canal. Millonario también, que lo lanzaste hace varios meses o años. Sí, porque yo lo quise poner como bonus track. Jaín, tal tanto de eso. ¿Por qué lo puse como bonus track? Porque la canción está pegada en Colombia. Ok. ¿Tú entiendes? Agarrá ese público. Y como no se tiró formalmente, porque yo hice un hobby de esa canción en ese momento, no estaba mucho en música, y lo lancé. Entonces, ¿qué sucede, bro? Había un demasiado tema con calidad. Y tenía unos cuantos bonus tracks que se grabaron, y son inéditos, y lo coloqué en el álbum. Porque cuando tú haces algo, tú tienes que hacerlo bien, bro. O sea, tú ves al Alfa, tiró una canción de 18, y Alfa tal garete. Claro. O sea, si a eso vamos, Alfa debió tirar 12, porque él tal garete. Y tiró un EP hace par de meses. Porque él hace música. O sea, él tiene con qué. Cuando hay un artista que te tira un álbum de 10, que él viene forzado, bro. ¿Cansado, cansado? No, cansado. Que no tiene como el potencial de llenar el álbum, bro. Eso es un EP. Stem the Play. ¿Tú entiendes? Hay sencillo de 3. Un Stem the Play viene de 6 a 10. Y un Long Play, que es el EP, viene de 10 en adelante. Ahí te parten el CD en 2. Por ejemplo, cuando tú estás en discográfica, porque yo soy disquero, yo soy que distribuyo. Cuando tú estás distribuyendo, cuando pasas de 10, te ponen la opción de poner un disco o dos. Tú entiendes, pero ahí no es no más ahí. Y sentarse, hacerle esos repartos, por eso es que hoy no ha salido todavía. Porque yo me siento, oye, ¿cómo que yo hago el negocio? ¿Cómo es? Atención. Luis, ni te quieres montar en un tema, vamos, mira, sale así, así, así. Así vamos a dar. Yo soy como artista independiente. Pan, antes de tú mandar tu cotora, yo te mando un split. Filma. Y el split para mí no significa nada. ¿Tú sabes lo que significa para mí? ¿El qué? Los repartos, bro. ¿Cómo lo hacemos? Somos tres. El productor, tú y yo, entre tres. No, di que yo, un ochenta, tú, un best. No. Entre tres. Es que no sé, antes de. Porque la música se hace en los repartos antes de, porque después de ahí hay problemas. Siempre. Cuando tú estás pegadísimo, tú vas a tener un pasito, trajo problemas. Siempre. Hacemos el reparto. Si entre tres, un treinta y cinco, para los tres, o un treinta y tres. Ajá, treinta y tres para todo el mundo. El productor, que eso está faltando aquí, no se le está dando el mérito al que tiene un ochenta por ciento de ganancia en el tema, porque el productor es el que hace que una canción se escuche bien. ¿Todo el que salió ahí firmó su split? Filmó su split y sin filmar alguno, que no pudieron filmar, tienen su reparto. Ok. En los royalty. Tú entiendes por qué yo le pasa la música y incluso, quiero felicitar a la chimbala, que dentro del álbum me pusieron un stop obligatorio por chimbala, porque iTunes y Spotify directamente se comunican conmigo y dijeron, necesitamos un split obligatorio del cantante chimbala, que es demasiado famoso. Por la distribución que él tiene ya. O sea, bro, está por encima, por encima del, no, del nivel de altura. Eso me pasó a mí cuando hice una canción con Freddie Gibbs, el americano, y con chimbala nada. Se detectó, boom, automáticamente. Hizo una alerta y dijo, ¿cómo nosotros sabemos? Ahí sí yo le mandé el split. Tenga, ok, listo. Y le mandé el word chip de VMI. Ok. Del registro de VMI. Tú entiendes que no es tan fácil, señores. Yo no hago música. Pero eso es porque tú estás organizado y me imagino que como tú sabías lo que podía venir, tenía todo ahí. Todo listo. Todo real. Ok. Todo real. Entonces, en ese caso, tú mencionaste, Toxicro, y vi que hiciste una aclaración en el lanzamiento con el tema del alfa. Yo creo que tú le explicas al público qué tiempo de planificación tuvo que ver para tú lanzar ese álbum el día que lo lanzaste. Sí, mira, de lo que te estaba hablando del reparto, eso es lo que más demora porque hay una aprobación. Esos robots en automático. Porque es que la música, el fonograma y el metadata de la música. La gente cree que hace música y monta un estudio. Nosotros los disqueros, los disqueros, cogemos mucha lucha para hacer un lanzamiento, bro. Porque ahí no puede haber nada. Mira, hay una canción que continúa. Calendario, calordinando el día. Tú entiendes, que suena como suena como la melodía del teléfono. Yo tuve que cortarle eso, bro. Porque otra canción te lo detectó. ¡Pam! El robot automáticamente no es de dominio público. Ya tú sabes. Y me frenaron el álbum, por eso no salió. Dale para atrás de nuevo, fecha otra vez. Y colocarlo y pagarlo otra vez. Entonces, aclárale al público, Toxicro, ¿por qué cae el mismo día del lanzamiento también desde el del alfa? Que hay mucha gente que entendió que tú te montaste en esa ola. No, porque yo lo anuncié primero y alfa anunció que era el 22 de diciembre, pero que alfa es dueño de su carrera. 18 de diciembre. De diciembre. Él es dueño único de su carrera, al igual que Toxicro. Nosotros somos así. Me da la canaria, como decimos nosotros. Él le dio para eso y él no sabía que yo detonaba ese día. No, sí. Ni yo tampoco. ¿Tú entiendes? Entonces, y convino muchísimo. ¿Por qué? Al menos a mí, porque él está en música, yo no estaba en música, yo retorné porque se creó una controversia. Incluso él te lo subió. Claro, porque alfa es un varón, bro. ¿Y tú crees que alfa está en eso? Pero yo creo que yo, ese tipo está ligado. Incluso cuando lo sube un metamensaje, tú ven eso, vamos a apoyarlo entre todos. Porque el tipo es demasiado profesional. Tiene una madurez, hermanito. Yo duré cuatro horas en un avión de Nueva York para acá con alfa y ese pana está bien. Sí. Él tiene su cabeza demasiado amoblada. Qué apero. Chévere. O sea, un tipo que hace números de verdad. Ese tipo de negociante, bro, hace mucho dinero de la música. Sí, claro, claro. Y organizado. Por eso es que tú no ves que no hay tema con él. Sí. No hay ningún tema de que hay problema de que alfa con tal artista negativo. Se aprendió el negocio de la A a la Z. Por eso vemos el desarrollo y los pasos adelantados que tiene. ¿Cuál de las 28? No me venga y diga que son 28 hijos. Diga que no, no. De la 28. ¿Cuál me gusta más? No, no lo que te gusta más. La canción que tú apuestas todo a ella de la 28. La calle. Dame una. La calle en primer lugar. Ah, por eso fue. Por eso la puse de número uno. La detoné primero. Ajá. Ya lleva cuatro millones. Ya me hizo, ya me, ya me ha dado los números. Pero hay muchas canciones que promete. Por ejemplo, la de Josial. Que yo con JS estoy hablando porque la gente tiene como una pasión por el rap. Yo no entiendo. Yo no entiendo. La gente está en eso full. Lo que pasa es que independientemente ustedes siguen con esa mentalidad del respeto al rap. Sí. Los fanáticos. Tú sabes que yo veo este álbum como uno de los álbums más completos en los últimos tiempos de la música. Porque aquí podemos encontrar canciones patito que es una herramienta nueva que es lo que está en la tendencia. Pero se van en un mismo ritmo. Se van en un ritmo. No deja de cantarle a la calle la esencia de Toxic Crow de la moda. De la moda. También tiene un regotoncito lento ahí más o menos. Claro. La canción Envidia también durísima. Te gustó ese drill. Envidia, José, un millonario. Hay muchas. Yo lo escuché casi completo. Lo grabaste. Real duro. Sí. Eso es lo bueno del físico, bro. Sí. Es muy duro. Y también, claro. Y disculpa. Déjame darte una disculpa. Tú te mereces una disculpa pública. ¿Por qué? No te llegó la invitación, pero el mensaje. Sí, sí. El mensaje se envió. Fue mal, fue mal. El mensaje se envió porque yo quería que tuviera la prensa porque ese álbum fue dedicado. El físico fue para ustedes nada más. Yo imprimí. ¿Por qué el físico y no una memoria USB? Que hablé eso esta mañana en el show. Porque se pierde la memoria. Y el físico es para los estantes de sus hogares. Eso fue para la prensa. Eso no fue para el público. O sea, tu intención es que la gente conserve un CD del álbum. No tanto la gente, la prensa. La prensa. Sí, porque acuérdate que la rueda se perdió eso, la empatía de una rueda de prensa. Cuando yo va que Yankee, Bad Bunny, Snow Dog y esa gente lo pierdan, yo lo pierdo. Yo no lanzo por lanzar. Yo lanzo desde cuando Capel Dog, yo he estrenado en Capel Dog en una actividad de un concierto. Las vocales así mismo, sin rivales también en un evento. Todos lo hacemos por eventos. El atento a mí en el cine. Tú confías en el medio tradicional. Obvio, bro, bro, eso es obvio porque creo yo que lo que acontece, eso no se puede perder, el roce, el cara a cara, eso no se puede perder y la prensa detonó. Fueron, apoyaron. Hoy me mandó como mil publicaciones en el periódico y en todos los periódicos digitales porque uno no se puede salir de ahí. Entonces, hay artistas tóxicos que no entienden porque todo eso que tú estás diciendo lleva un apoyo pero también lleva una inversión. una inversión masiva. El local que rentaste, el medio digital que en un momento hay también que pagarlo, viático, la impresión de los CD, los viajes de los artistas internacionales. Tú verás para atrás retornado esa inversión. Claro, más bien que seguro, ya lo estoy viendo. Es así, bro, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Yo soy experto en la industria, experto en la industria, al igual como te dije de Alfa, saben hacer negocios. Tú entiendes, nosotros no hacemos negocios para perder, nosotros hacemos negocios para ganar, incluso en la promoción de ese álbum saqué un budget grande para eso. ¡heavy! Una vainilla que se hace un edificio con eso. Ya tú sabes. Es el tema, por eso, lo de las 28 canciones, yo ahorita cuando tú me preguntaste, dije, bueno, hay que ver la intención de Toxicrow, ahora Toxicrow, ¿por qué seguir confiando en los álbumes? ¿Tú estarías todavía en la disposición de negociar con una disquera? Estaba, ese álbum se iba a negociar con Sony, pero, ¿qué te digo? Las disqueras, ellos se sientan contigo y te proponen, entonces yo entendí que la propuesta que me podían hacer, yo la puedo suplir, porque yo lo que le iba, si yo vendí el álbum, yo le iba a reinvertir, o sea, la venta. No era tema económico, tú buscó otra cosa con un álbum. Exposición. Ok, ya entendí. Reinvertírselo al álbum, al propio álbum, ¡pum! Para llevarlo para allá. ¿Tú entiendes? Porque es un compromiso, acuérdate que salí ahora con un álbum donde está lo volátil, es muy difícil. Sí, muy bien. Tú sabes que yo veo que tú le diste la oportunidad muy buena a JS, un productor que viene subiendo. Duro, duro. A Chelsea también, un nuevo talento duro. No, durísimo. ¿Por qué no incluiste ahí a un lápiz consciente, Mozart, La Para, Don Miguel, o ahí, en un álbum de 28 canciones? artistas establecidos. Lo que pasa es que yo entendí, mira, los tres, la trilogía que me mencionaste, ellos tienen un enfoque, ellos tienen un plan que están haciendo varias canciones juntos. Tú no sé si tú notaste que hace varios meses tú veías a Don Miguel o a Mozart y a Lapis juntos. Ellos tienen unos proyectos. Entonces, yo soy muy de dejar a la gente en su enfoque. Que fluyan. Y está fluyendo. Tuviste la canción que tiró Lapis y Mozart muy dura. Entonces, ¿qué sucede? No me gusta meter como la cuchara cuando algo está fluyendo bien. Ellos no le dieron más fuerza a lo que pasó, la tiradera, como es, los bañaperos. Los bañaperos es traditables. Es traditables. No le digan ese seguimiento porque ellos entienden que no necesitan de ese sonido. Pero en tu caso tu corazón es traditable. No, yo soy vieja escuela. Yo te, tú no lo has hablado pero tu corazón es traditable. Oye, que es lo que pasa y yo difiero con eso que como le dije a los focos nos quedamos siendo duros pero él dice que yo no soy de ese entorno. No, porque él no te mencionó. Tú no estabas en el show. Tú nunca sonaste con eso. Pero el que se queda siendo duro está bien malo el que se queda siendo blandito. O el que nunca llegó a nada. O el que nunca llegó a nada. Entonces, yo no sé para qué se debe esa ofensa de que usted se quedó siendo duro pero acá es más por lo mediático. Y eso conviene, bro. Todo sonido, todo rumrum que suena hoy en día conviene, bro. Tú ayer, cuando yo vi eso dije que todos siguen para sonido. Digo, ay, Dios mío, este es tan bacano. Me están manteniendo en la palestra. Malo es que no hablan de ti. Sí. Ahí sí es bobo. Pero en ese sentido, bueno, tú tienes buena relación con Don Miguel o con Alfa. ¿Tú crees que eso le conviene a ellos dos? ¿Le conviene al género? A todos. A Alfa, Don Miguel, a todos. A Mozart. Porque tú sabes que Mozart vino de una separación, algo que la gente como que no estuvo muy de acuerdo. Todo conviene. Ellos son todos amigos míos. Y me comuniqué con ellos, con Lapi. ¿Tú sabes que Lapi? Lapi es rock izquierda. Lapi no anda en ese. Lapi tú le das para la derecha de que es para la izquierda que la aprieta. Si tú te arreglaste con Lapi hace mucho es porque usted lo entiende. Sí. Y no entendemos siempre. Incluso le invité para el lanzamiento. Me dijo, bien claro, yo no puedo ir y tú vas a mandar a Ralby o te vas a mandar a Androkle. Yo te voy a apoyar a un fuego, manito. A Lapi yo la entiendo desde chiquito, bro. Nosotros estudiamos juntos, bro. Sí. Juntos en el mismo liceo, todos. Y siempre hemos sido igualos. Una vez caímos presos juntos los dos que estábamos escribiendo escribiendo una de las canciones de los atentos a mí. Estamos en el blog en Lomina hace como 18 años y caímos presos y era discutiendo. Yo te dije que no nos paráramos ahí y que escribí esta vaina. Metió en el lío. No, y cuando llega el papá el papá era teniente en esa época. Cuando llega el papá dice Lapi nos van a sacar porque ya viene ya papi viene ahí que cuando el papá llegó digo déjenlo dos días, man. Para que aprendan. Estaba en desacuerdo. Digo, ahí otra vez nos matamos. Digo, uy, vos la gran polla. Digo, ¿cómo que no? Digo, por ti ¿para qué tú llamaste a tu papá? Y yo contento. Otra vez a discutir. Sí, a discutir porque es que siempre hemos sido así. En tu caso tú te mantienes muy activo con lo que está pasando en la música actual. ¿Quién tú le ves futuro ahora mismo en el negocio? Es que el muchachito nuevo que tú dices ese saoco está duro. Oh, pero mira Ángel Dior está durísimo. Se llama aquí tú la aplica porque él tiene la melodía. Tiene una melodía y en el dembow la está aplicando porque él está cantándole con la entonación que llevan los temas. Pero no puede saturar la melodía como consejo. El mismo, el mismo. No puede saturar con el mismo, con los mismos tonos. Tiene que acercarse a un Fortuna. Tiene que acercarse a un Bitrueno que le maneje el delivery para que no explote su delivery. Porque eso es un delivery. Na, 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 na. Eso es un delivery. Tú no puedes venir con después como el mismo estilo. ¿Entendiste? Ya tú tienes que venir con ¿No entiendes? Pero no puedes venir con el mismo delivery porque después satura. Tibigón que la gente cree que él llegó hasta ahí, bro. Tibigón tiene un potencial demasiado fuerte. Y en la composición también que como te decía Transmactidores. En los últimos meses que han venido muchos artistas y si cuatro no me han mencionado a Tibigón dándosela. Sí. Señores, no se hagan lo loco. No se hagan lo loco con Tibi. A Tibi yo lo quería firmar hace mucho, bro. Sí. Incluso en ese cuando estaban en ese interín claro, hicimos una canción junto y yo le vi el potencial. Sí, él tiene un tema contigo. Y al Insuperable ahí de un centón le compuso una canción un éxito. La que está buena fue Tibigón que la compuso. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. La que está buena fue Tibigón. Literal. Incluso la Insuperable tiene un compromiso con Tibi que le debe una canción y se va a realizar ahora. Claro, loco. Y oye, y es un tipo porque es un varón de verdad. Es un varón. Nunca, ¿cuánto hay para mí? Manito, ese tipo corre de verdad. Sí. Eso fue un regalo y él le dijo bien claro, mira, te voy a regalar una canción y fue de un centón que compuso ese tema, bro. Un éxito. ¿Tú crees que el movimiento Tibigón se le ha dado el valor que merece? No tanto porque él tiene perfil de empresario. Si tú supieras, viene de la mano de Jaracacico, viene de la mano de Tibigón. 37.30. 37.30. Ángel Dior. Ángel Dior, entonces, está perfilando, Tibigón debería juntarse conmigo. Ok, dame un consejo público a Tibigón de negocio. Hoy mismo, cuando salga la entrevista, llámame, desde que tú escuches esto, que tengo que hacerte un perfil empresarial de disquero porque él tiene los números de ese don que nosotros tenemos lápiz, yo que traímos, por ejemplo, yo traje al negocio a Mozart, traje a Poeta, traje a Químico, le di el empujón, al mismo Chimbala, tú entiendes, ese don, ese don, el perfil empresarial de disquero, él lo tiene, es nada más sentarme con él, darle un training y soltarle un subsemenso, una división. Ponerlo en el carril, ¿qué? Y ahí hay un menudo. Con Toquicha también, fue uno de los primeros. Tuvo mucha influencia con Toquicha, y un sinnúmero de gente que están en esos bloqueles como que de tapas away. Sí, sí, ¿tú entiendes? Entonces, aparte de eso, el talento que tiene. pero es verdad, le falta visión de negocio y empresario que firmen ahí antes de él, porque después de él es imposible. Para eso existen los splits. Tú ves los reales, los reales productores tienen el split. ¿Tú sabes quién es un real productor? Un primo mío, que plano, plano y yo somos primos de sangre. Plano no te grabas y esos papeles no están ahí arriba. Ah, para evitar. Para evitar, dije, que eso se hizo viral. Que se pegó. Que se pegó la organización, después no hay quien tú amarré una... Pasa el lunes. Pasa el lunes. No hay firma. Hay gente aquí que no sabe qué, mira como la ley de la música desde el ochenta y pico, mira como es. Cincuenta por ciento productor. Cuarenta por ciento compositor y diez por ciento intérprete. Ya tú sabes. Aquí no lo saben eso. Y aquí los intérpretes quieren cobrar más que todo el mundo. Aquí no. Y el productor, tú sabes que lo hacen y el productor lámido. No, pagales sus 30 mil ya. Y los derechos no se venden. Los derechos se ceden. Por eso, cada vez que yo voy a montar un Capel Dogo, al primero que yo llamo a Triga. ¿Qué fue? Porque esa pista le pertenece de por vida, que los nietos de él tienen que recibir remuneración de esa obra. En ese Capea que supuestamente será 2023, tú estás totalmente de acuerdo con todo lo Capea e incluso lo que utilizan la base para convertirla en voz. ¿Hablaron contigo? No es con Triga que hay que hablar. Del beat, del Capel Dogo como nombre. La idea como tal. La idea como tal tienen que hablar conmigo, con Lapi, con todos los concernientes del lugar y las personas que participan. ¿Tú has recibido llamadas de algunos? Sí, claro, pero hay chamaquitos que se les da la oportunidad que no tienen como llegar. Entonces, si un chamaquito viene, por ejemplo, yo pegaré un Capel Dogo y eso se pegó para allá, para Boca Chica en ese momento y fuego con todo. Total, al final de la jornada gana Triga, gana Crowe y gana Lapi. ¿Tú entiendes? Entonces, Lapi tiene el mismo derecho que yo de hacer un Capel Dogo al igual que Trini Blaze, al igual que Mr. Face, ¿tú entiendes? Y Triga, que es el propietario del instrumental. Incluso, si yo le voy a hacer un cambio a Triga en la pista, yo tengo que hablar con Triga. Eso está estipulado por la onda porque Triga y yo una vez chocamos y en la onda me lo estipuló bien claro. Esa obra es de él. Usted tiene que pedirle a él permiso. Permiso. Y si hago, si hago algo, tengo que hacer reparto y llevarlo con el mismo por ciento de la cantidad de artistas. Por ejemplo, en el reparto de Capel Dogo 2014, nosotros tocamos todo de un 16.33%. Todos. Todos, porque es el 100% dividido en la cantidad de personas que tuvieron que ver con el arte. Pero ahí cobró él, lógicamente, Triga, y los artistas como tal, todos cobraron. Sí, conforme a la participación. Por ejemplo, nunca una gente que hace un puente puede cobrar como que el que hace el coro. Yo traje a fulano. No, 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 porque el puente es un bridge en la canción. Por ejemplo, que es un puente ahí cuando alguien dice lo que hizo la boa, C-P-A-L-D-O. ¿Tú entiendes? Entiéndelo. Mátalo. Que no hay ni coro ni verso. No puedo cobrar lo mismo que yo que tengo un 16. Y hay mucha gente que se metió para apoyarla también. Sí, es lo que te estoy diciendo. Tiene que estar en su moñita, pero ya tú sabes. Dale de la 30. que en este álbum, tomando lo que es el álbum ya, veo que tiene colaboraciones con tu esposa. Sí. ¿Podríamos ver un álbum entre ustedes dos, juntos? No de que me están a fulano, no, un té de dos, completo. Puede ser, aunque la esposa mía no es mucho de álbum, incluso el álbum de ella se está trabajando, es muy fuerte que viene, pero, pero, ella, como que le ha funcionado demasiado los sencillos. Es una de las artistas más dichosas en cuanto a eso, porque también tiene que ver mucho con, está bien que ella trabaja mucho, pero tiene que ver mucho con la empatía de la suerte, porque tú pegás al cien por ciento de los sencillos que tú tiras, bro. Si tú te fijas, bro, tiene una carrera muy fuerte. Sí, tiene un carisma muy duro. Pero, nosotros estamos trabajando el álbum de ella, pero a su manera, Jaín y yo sabemos que tenemos que tener una paciencia. Y es mujer, que tiene mucho compromiso también personal. Pero uno es featuring fuerte, bro. Coño, qué heavy. Con números duros, internacionales, y números locales. Yo espero, yo espero, no, bueno, yo espero que sea ella que una a Jailene y a la perversa. Y no me responda, déjalo ahí. Ya, para que déjalo ahí. Y si tú superas que, y esas mujeres, bro, hay que apoyar y tratar de hacer que esas mujeres entiendan la posición que está. Pero tú eres cercano a Jailene, tú tienes una relación. Cada vez que yo hablo con ella, incluso la última vez que hablé con Anuel y con ella, estaba ella en mi casa y hablé con Anuel porque ella ahora mismo tiene un potencial muy fuerte, bro. Con el tema del remix de Soy Mama, nosotros nos dimos cuenta que ella tiene un potencial demasiado fuerte. Porque el verso de ella se le dio mucha participación. Bro, los tiktokers son, ella es dueña de eso. Es que acuérdate que su imagen a nivel internacional creció mucho. Creció bastante por la posición que le da su marido y aparte de eso, la chamaquita se sabe y se sabe cómo mantener dentro de la paleta. Ella sabe. Y tiene un equipo muy fuerte de trabajo. Yo termino esta entrevista agradeciéndote Toxicro por compartir con nosotros. Entren a todas las plataformas, busquen el álbum, apóyenlo. El que vio esta entrevista haga el compromiso conmigo. Suba una historia escuchando su mejor canción y etiqueten a Toxicro. Y se la reposteamos. ¿Tú se la vas a repostear? Claro, bro. Atención a todos los nuevos talentos. La canción que más te dio nota, súbela. Etiqueta Toxicro, etiqueten a mí que la voy a repostear también. Toxicro, tu mensaje. La última entrevista que hicimos aquí, tú hablaste de que te gustaría ser ministro de Interior y Policía en ese momento. Sí, eso fue un buen. Tu mensaje y lo que Toxicro piensa de todos esos temas que se han batido para Chubasques frente a estas cámaras. Y oye, valga la redundancia, mira lo que está pasando con ese cargo. ¿Viste por qué yo te dije? Y con el mayor respeto que se merece el señor Chubasques, acuérdate que Chubasques, porque lo conozco, pero hay cosas que no vienen de él, vienen de arriba. Vienen líneas que hay que trazar y viene un conglomerado de personas que toman decisiones. ¿Tú entiendes? Entonces nadie está por encima de la ley. No, claro. Entonces yo lo que digo de Chubasques, señor Chubasques, directamente, desde nosotros la juventud, yo tomando el frente, que estoy ahora mismo, soy el maestro de ceremonia y tú, Luis, dejen las personas divertirse si la diversión es sana. Claro. Usted nunca ha visto un borracho matando de que una gente, porque el borracho tú lo vas a tingol y se cae porque está borracho. Ahora, si está en el volante, ese borracho significa una amenaza. Si el borracho tiene un arma de fuego, significa una amenaza, pero porque la hora, señores, la República Dominicana es un país alegre que disfruta y llegando diciembre usted no le puede poner ciertas restricciones. Gente que vive de eso. Gente que vive de la noche. Sí. De la noche, el que vende chismi, el que parquea, el bartender, el DJ, los camareros. Entonces los empresarios, dueños de discotecas, ustedes lo tienen hasta aquí ahorcado porque no es fácil, bro. Entonces, ¿qué sucede? La República Dominicana hay cosas mejores que hay que mejorar. ¿Tú entiendes? Hay enfoques que ustedes tienen que enfocar. Enfóquense en las almas de fuego. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía se basa en la regularización de las almas de fuego, que hay muchas almas de fuego ilegales, incluso penetrando muchas almas largas en la República. Entonces, ese es el primer enfoque. Están como en los bancos, que te mandan a quitar la gorra y no te revisan. Tú entras de una pistola y te quitas la gorra. No tiene sentido. Es mejor que te revisen. Lo que debería ser importante. Eso de quitar bocina, de que el dominicano nosotros somos bolteros, de por sí. No nos gusta escuchar música bajita. Dejen esos musicones, que eso vale mucho dinero. Y enfóquense mejor en las almas de fuego. Que aquí no matan a nadie con un sonido. Palabras. Ni anda dando botellas. La gente no anda dando botellas. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un botellazo? La gente anda dando balazos. La gente anda disfrutando también sanamente, gozando en su par de pesos. El fin de semana quiere desahogarse en una discoteca sanamente. Sean como los americanos. Tú no ves que usted quiera acostarse a las cuatro de la mañana. Acuérdese. Acuérdese. Bueno, palabras de Toxicrow en esta conversación, en esta clase de economía, de vida y sobre todo de música. Gracias, Toxicrow. Ay. Mantenga la sintonía con Power.